El juez de Texas bloquea temporalmente acción ejecutiva de inmigración y en esta edición tocamos el tema a profundidad. Esta noche en The Latinos, ¿cuál es el futuro del alivio migratorio del presidente Obama tras el bloqueo del juez de Texas? Nos responde un abogado de inmigración. Y a pesar de todo, el Departamento de Seguridad Nacional sigue promocionando los pasos a seguir para beneficiarse del alivio migratorio. Por otro lado, el gobierno propone regular el uso de drones. Las restricciones son bastante severas. Mientras tanto, en los espectáculos le contamos cuál fue el último deseo de la querida actriz Lorena Rojas. Y en los deportes una imagen vale más que mil palabras. Veremos el esfuerzo conmovedor de un atleta para llegar a la meta. Esto y mucho más aquí en The Latinos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A solo dos días de que se inicie la recepción de solicitudes que busca beneficiar a decenas de miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos irregularmente al país, siendo niños, un juez de Texas bloqueó temporalmente la acción ejecutiva de inmigración del presidente Obama. Andrew Hannon aprobó una petición de 26 estados liderada por Texas para bloquear las decisiones ejecutivas de Obama que protegen de la deportación a millones de personas, mientras sigue su curso una demanda para bloquear las medidas de manera permanente. La Casa Blanca además informó que el Departamento de Justicia apelará al fallo, explicando que impide erróneamente que entren en vigor las políticas legales de sentido común del presidente. Como parte de esta acción ejecutiva, se encuentra el programa para evitar la deportación de padres indocumentados de estadounidenses y residentes legales, además de la expansión de los programas destinados a proteger a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que son conocidos con las abreviaturas DAPA y DACA, respectivamente. Bueno, la decisión del juez federal Andrew Hannon de suspender temporalmente la acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre del año pasado ha generado una gran confusión. La orden de suspensión temporal fue fechada el 16 de febrero y establece que las partes, demandantes y acusados deben reunirse para consultar, formular y presentar sus posturas ante el tribunal el próximo 27 de febrero. ¿Qué se va a discutir en el tribunal ese día? Tanto los demandantes, es decir, los 26 estados liderados por Texas contra la acción ejecutiva, como el demandado, la administración del presidente Barack Obama, deben presentar pruebas ese día, 27 de febrero. La coalición de estados que demandan al gobierno federal deberá demostrar que sufre un daño concreto debido a la acción ejecutiva del presidente Obama. En caso de no demostrarlo, entonces su acusación debería ser rechazada. Mientras el juicio esté en proceso, la acción ejecutiva podría quedar frenada, a no ser que la apelación del gobierno sea aprobada. Si el juez dictamina que la demanda de los 26 estados es válida, tiene tres opciones. Atención. Uno, negar la moción de una medida cautelar, que permitiría que se implemente la acción ejecutiva. Segundo, conceder una medida cautelar y por tanto se frenaría el alivio migratorio a nivel nacional. Y tercero, otorgar una medida cautelar solo en los estados que han demandado. Bueno, para aclarar un poco más y ampliar este tema, estamos con el abogado de inmigración, Pablo Hurtado, vía Skype. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en The Latinos. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a los televidentes. Gracias, Pablo. ¿Cómo ves esta situación a primera vista? Bueno, se esperaba de muchas maneras. O sea, los estados lidiados por Texas específicamente escogieron a este juez, que sería el más radical posible, para poder tener una decisión favorable para ellos. Entonces, de muchas maneras se escogía en el distrito sureño de Texas, en la corte de Brownsville, Texas. Entonces, se esperaba a esta decisión. Lo que ahora tenemos que estar vigilando es qué va a ser el quinto circuito cuando la Casa Blanca apela a la decisión de este juez. Y ahora una corta apelación ve si hace una cautelación de la orden de cautelación de este juez, para no dejar que la orden, parando el proceso de la DACA nueva y el DAPA nuevo, que sigan yendo y sigan siendo procesando. Entonces, eso vamos a ver en las próximas semanas. Este juez sabemos que fue nombrado por el anterior presidente, el republicano George Bush, ¿cierto? Correcto. Correcto. Y este no es el único caso que está siendo litigado. También fue el aguacil de Arizona famoso hizo su demanda en la corte de Washington, D.C. Y ese caso, también he escuchado por un juez federal, fue despachada inmediatamente diciendo al juez que no tenía ningún mérito. Entonces, dos jueces ya han hecho su decisión con opiniones opuestas. Entonces, esta que en Texas sí se ganó, ahora va a escuchar una corta apelación de más alta autoridad. Y tenemos que ver qué va a decidir esta corta de apelación, de que si la decisión del juez tiene alguna autoridad para seguir adelante. Ahora acá viene la pregunta que se están haciendo cientos de miles, sobre todo de hispanos jóvenes. ¿Qué va a pasar el día 18? ¿Qué va a pasar mañana que se supone se abren las inscripciones para el DACA ampliado? Bueno, algo tiene que estar muy claro. Todas las personas que tenían DACA bajo el DACA, el primer DACA que sucedió en el 2012, esas personas siguen sus permisos buenos, siguen la acción diferida buena. Si les toca renovar, deben renovar. El gobierno va a renovar esas aplicaciones, por supuesto, si son elegibles. Esta orden afecta más al nuevo DACA, que incluía a personas que tenían más de 30 años, con una fecha de que comenzaba el primero de enero del 2010 de su presencia física en los Estados Unidos. Entonces, estas eran las nuevas guías que había proveído el presidente en noviembre. Entonces, esas personas que estaban planeando aplicar bajo la nueva guía, eso se va a tener que aguantar hasta que haya una decisión de la corte de apelación. Pablo, muchísimas gracias por tu participación la noche de hoy aquí en DeLatinos. Gracias una vez más por la invitación. Bueno, fue Pablo Hurtado, abogado de inmigración desde la ciudad de Fort Myers, en Florida, y vamos a continuar ahora con el tema inmigratorio. Gracias, Alan. Y a pesar de lo que está ocurriendo, le sugerimos a todos nuestros televidentes que estén atentos en los siguientes días. De todos modos, la aplicación para la extensión del DACA está disponible en línea para ser enviada por correo si se logra frenar el bloqueo del juez de Texas. Así que vamos a ver este informe. Este nuevo DACA es para aquellas personas que pueden probar que viven aquí desde el primero de enero del 2010 hasta ahora. Una de las cosas importantes que debe de probar es que el 15 de junio del 2012 estaba indocumentado. Además, tiene que comprobar que está estudiando en el bachiller, lo ha terminado o sacó un equivalente, también conocido como GED. Esta vez, la otra buena noticia es que personas que necesitan viajar van a poder aplicar por esto al mismo tiempo que mandan su solicitud de DACA. Podemos aplicar para Advanced Parole, que es el permiso para poder viajar fuera del país, junto con la aplicación de DACA. Y eso antes no se podía hacer. Abogados de inmigración dicen que mientras tenga un récord criminal limpio, la aplicación es lo suficientemente simple para poder hacerla usted mismo en casa. De lo contrario, busque ayuda. Si usted ha tenido cualquier encuentro con la policía, ha estado alguna vez en corte criminal o ha visto un oficial de inmigración en la frontera o adentro de los Estados Unidos o a un juez de inmigración, usted debe ir con un abogado. Y para esas personas que tienen la fortuna de calificar para DACA y DAPA, es recomendable que escoja uno solo. Entre DACA y DAPA, yo me quedo con DACA. Prefiero ser un dreamer antes que esperar a mayo. Así que si usted puede aplicar ahora, aproveche esta oportunidad, tome el beneficio ahora. Muchísimas gracias por este informe. Pero vamos a ver cuál es nuestra pregunta del día de hoy en la página de Facebook. Por supuesto, tiene que ver con lo que ha sucedido en cuanto al juez federal de Texas. Y dice así, ¿qué opina sobre el bloqueo que un juez federal de Texas ha hecho de la acción ejecutiva sobre inmigración? Nosotros queremos saber sus opiniones, así que no solamente puede entrar a nuestra página de Facebook, también hoy. Y todos los días puede ingresar a nuestra página de latinos.com, donde también puede ingresar sus preguntas de inmigración. Así que allí tiene nuestra página de Facebook, también nuestra página, el portal de los latinos en el mundo, donde siempre hay respuestas para ustedes. Alan, voy contigo. Gracias, Mayela. Vamos a cambiar un poquito el tema. El gobierno se prepara para hacer frente a una industria emergente que, según los entendidos, necesita urgentes regulaciones para proteger la seguridad del país. Ayer se anunció desde temprano el gobierno que iba a plantear un proyecto de ley. Y estos proyectos de drones que tienen Amazon o Google para la entrega de paquetería corren un serio peligro. Pero sí se mantienen las normas propuestas por la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transportes. Una de las normas propuestas indica que los operadores van a tener o tendrían que mantener los drones a distancia visible en todo momento. Y ello acabaría con los proyectos de drones de Amazon, Google, Alibaba y otras tecnologías que han mostrado interés por este tipo de logística. Los reguladores anunciaron hoy que aceptarán comentarios de los implicados en los próximos dos meses. Y se prevé que estas normas no sean definitivas hasta dentro de dos o tres años. Así que estar muy atentos con este tema. Interesante. De verdad que la tecnología ya está aquí. Sin embargo, tiene que tener sus reglas. Pero con esta información nos vamos también a noticias locales. Noticias al Día es presentado a ustedes por Caner y Pintaluga. Nate Allen, jugador de Philadelphia Eagles, fue detenido por la policía de Fort Myers, la policía es cautelosa, y solo dio un escueto comunicado de prensa sobre la situación del ex alumno de la secundaria de Cape Coral. Se limitó a decir en unas líneas por escrito que el joven fue detenido a las 5 de la tarde en un incidente en el que participó y en el que está bajo investigación. La cadena Comcast Sportsnet informa que la policía lo investiga por una denuncia de una menor de 16 años por presunta exposición obscena. Esta versión no ha sido confirmada aún por la policía. Por otra parte, hay novedades en el caso del tiroteo de Bonita Springs. Los vecinos declararon que el hombre baleado por la policía no estaba tratando de matar a su mujer como se indicó en un primer momento. De hecho, una mujer dijo que estaba hablando con la esposa de George Larson, de 66 años, cuando escucharon los disparos. Larson, por razones que se investigan, comenzó a disparar y al llegar oficiales de policía fue baleado por los agentes. Larson continúa internado en el hospital, por ahora está libre de cargos, aunque la investigación por los hechos continúa abierta. Por otra parte, la policía de Tampa estaba buscando a una mujer desaparecida con vínculos en Fort Myers. April Foster, de 33 años, está desaparecida desde el jueves pasado luego de haber sido vista en un bar. Hasta hace dos años, la mujer trabajó en el reconocido Lani Kai por una década donde cantaba en la playa y además conducía eventos en hoteles. Su cuenta de banco, su celular y sus redes sociales no han tenido movimiento. Hay una recompensa de atención de mil dólares a todas las personas que puedan asistir a encontrarla. Si tiene datos, comuníquese con la autoridad más cercana y también al 1-800-780-TIPS del suroeste de Florida. Continuamos con más información aquí en The Latinos. Y en instantes una imagen vale más que mil palabras. Veremos el esfuerzo conmovedor de una atleta. Además, le contamos cuál fue el último deseo de la actriz Lorena Rojas antes de perder la batalla contra el cáncer. Regresamos en esta noche aquí en The Latinos. Quédense.